...comunial prehispánico dedicado a Tlalo que le presenté anoche. Es un caso único porque está bajo agua, pero a casi 5.000 metros de altura, en el cráter del Levado de Toluca. A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, enclavados en el cráter del volcán Shinantécatl, se localizan los lagos más altos de Norteamérica. Son los lagos del Sol y la Luna, formados por el deshielo del Nevado de Toluca, centro astronómico de grupos indígenas del México prehispánico. Como sitios ceremoniales, donde tenían la gente del pueblo, llegaba y se volcaba a quien a ofrendar a las deidades. Especialistas en arqueología subacuática y de alta montaña, están realizando una exploración en lo que fue el centro ceremonial dedicado a Tlaloc. La Laguna de la Luna conserva vestigios que datan de más de 500 años, como los cetros rayos serpiente de madera, relacionados con sacrificios humanos dedicados al dios mexica de la lluvia, Tlaloc. Entraban, nadaban, y clavaban estos cetros de rayo de madera en el fondo. Tenemos una colección de siete cetros. Entre las ofrendas localizadas en el fondo de la laguna, se encontraron fragmentos de obsidiana y turquesa, copal y puntas de maguey. El hallazgo de puntas de maguey habla, de acuerdo a los códices y a las interpretaciones de estudios de muchos colegas, de estos rituales donde se picaban algunos órganos del cuerpo y la lengua, para ofrendar su sangre. Los investigadores recurren por primera vez a técnicas de arqueología subacuática. Descubrieron una calzada de 500 metros que confluye en el lago, por donde se cree llegaban procesiones a rendir culto a Tlaloc. Explican que a Tlaloc se le ofrendaban infantes que eran llorones y por tener dos remolinos en el pelo, que eran formas de representar también a la lluvia. Rosa María Holguín, Noticieros Televisa.